Hoy vamos a hacer una cosa especial, y es que Ignacio y yo hemos escogido un lick favorito de Tommy Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, y os lo vamos a explicar. ¡Vamos allá! Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Sonido muy clásico de Black Sabbath. ¡Oh yeah! Y estamos en un riff, pues en mi, ¿no? Bueno, el riff lo hemos sacado un poco de que suena a Black Sabbath, pero es un poco lo de menos. Queríamos un riff que sirviese para tocar licks de distintas canciones. Pues sí, porque la mía es del World Picks, así, un solo que sale así muy al principio. Sí, es el clásico inicio del World Picks, y el mío, pues es de Paranoid. Yo creo que a mí es el lick que más reconozco del tema. El tuyo tiene unos clichés que ahora los comentaremos, y el mío me gusta, porque para eso lo he elegido, y es el mío, porque es muy melódico, y me gusta mucho, y es fácil. Consiste en esto. A ver, repetir, pentatónica, ¿no? Ahí, traste 12. Todo está en mí. Todo está en mí, ¿vale? Traste 12, ahí de referencia, y ya está. Y te vas a la quinta cuerda. Y entonces, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, tú te lo haré al ritmo. Solo que la primera vez acabamos ahí, en el traste 14, en el mí, y las dos sucesivas en el sol, el traste 12, tercera cuerda. Con lo cual, hasta ahora tenemos, tres, y... Repito. Hasta ahí viene, ¿no? Bastante melódico. Y ahora viene el super cliché del blues, del rock, que te lo vas a cruzar cientos de veces, que es el tresillo del... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres... ¿Vale? Pues ese cliché creo que son Tres veces, ¿no? Tres veces Un, dos, tres Ahí está Y después acabamos con el Dos bendis ahí, en el traste quince de la Segunda cuerda, la cuerda así Y eso sería todo, lo tocamos así despacito ¿Me haces ahí una rítmica despacito? Y ese riff de Warpix Lo toca así en Warpix Pero yo creo que el recurso de Coger una pentatónica y hacer Lo hace en un montón de canciones Ahí está Ahí está Ahí está En todas nuestras canciones favoritas están ahí Claro, el tuyo es como de Muy de inicio del groove de un solo Y en mí es ya de La explosión total, que es otra vez La pentatónica menor, pero esta vez En las dos primeras cuerdas Y se puede empezar o con O con el típico bend aquí O haciendo un slide Yo creo que lo empieza aquí haciendo un slide Del traste 10 al traste 12 Al traste 12 Y esto es de los clásicos clichés del Blue Rock Pero que Tony Ayo me utiliza Genial Sube un bend Lo baja Y ahora Y ahora tres bends En el traste 15 Primera cuerda Un, dos, tres Y encima van a ritmo en plan Y en el tercero cuando está arriba Aprovecha y hace Lo baja Y hace un ligado al bajarlo Aquí arriba el traste 15 Y luego lo repite Así que hace Y este ritmo como de Tirirín, tirirín Es muy similar al que hemos visto antes Pues lo hace aquí Dos veces Y una más Así que ya tendríamos Vale Y esta última hace Vuelve aquí Y otra vez al Y ya creo que queda Este lig es bastante más largo Y sobre todo se mueve todo el tiempo Por zonas similares Así que puede ser un poco difícil de memorizar Sobre todo es un rit Que es un lig que para mí va muy al ritmo Pero Un, dos, tres La figura rítmica del Tini, ni, 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 ni Me encanta Super Tommy, I, o me Tanto en las rítmicas Como ha explicado Ignacio Como en los ligs Me encanta Ahí está No hay por qué repetirlos exactamente igual Puedes coger el principio de uno Ahí está Eso es lo que toca yo Eso es Y mezclarlo todo un poco Eso es Los tocamos a un ritmo un poco más lento Venga A ver, empiezas tú con el tuyo Venga Un, dos, tres Vamos Yeah Ha sonado hasta desafinadillo por ahí Pero que le da la gracia, ¿no? Así como un de tú, un setentero de la grabación Está bien Y que por cierto Estos dos ligs Pertenecen al disco Paranoi De la camiseta esta Camiseta K, eh Y si los intentáis tocar encima del disco Va a sonar mal Porque ese disco está Afinado extrañamente Sí Está afinado un poco más arriba No está en mi Ni se va para abajo Está un poco más arriba Está entre el mi y el fa Lo cual es muy extraño Si queréis comprender esto Echad un vistazo A un vídeo que os vamos a adjuntar Donde hablamos precisamente de esto Que te pones a tocar Sobre ciertas canciones de Metallica De Easy, De Easy De Black Sabbath En fin De muchos grupos En las que Para nada Están en estándar Y hay un motivo Echad un vistazo Y si te gustan este tipo de ligs Muy del rock blues clásico Te recomendamos que vayas a nuestra web Y le eches un vistazo a nuestro curso De 50 ligs imprescindibles Estilo blues rock Yeah Así que Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao